en la actividad económica nacional y de San Luis Potosí entonces me gustaría podérselas enviar porque este es otro periodo este va del 2003, no del 80 como la otra sino esta va del 2003 con la nueva metodología al 2020 entonces se las voy a pasar ahora mismo por el chat también entiendo yo que aquí sería anexar cargar desde mi equipo escritorio y sería nacional y San Luis Potosí sustituir entonces ya se está enviando ahí está, no sé si lo puedan bajar ustedes te rogaría Karina que lo intentaras abrir a ver si te abre desde Gretel si, lo estoy descargando ya perfecto ya le envié las remesas profe perfectísimo, déjame ver entonces voy a presentar mi mi escritorio perfecto pantalla completa, compartir ya estaría ahí y vamos entonces a abrir el correo aquí está Hassan y están estos dos archivos entonces los los descargo un poco para ver abro el primero que dice que es mensual es mensual los flujos son mensuales y están en entiendo unidad millones de dólares con lo cual esto acumulado en el 95 bueno vamos al último año estamos hablando de remesas familiares total entonces vamos a ver el último año en miles de millones de dólares supongo aquí está todo el año 2020 habilitar edición ocultar sumo estos y estamos hablando de 40 mil millones de dólares ahí está la cifra 40 40 mil así es 40 mil millones de dólares nada más comentarles que las vacunas aproximadamente van a costar 4 mil millones de dólares las vacunas para todo México el de remesas son 40 mil o sea 40 y del costo de las vacunas son 4 nada más para que vean un poco las escalas son datos súper interesantes podemos incluso trabajarlos muy bien Hassan con esta información podemos incluso pronosticar eso a ver si nos da tiempo bien entonces déjame ver de hecho la información porque tienes información desglosada está órdenes de dinero cheques personales transferencias electrónicas efectivo y especie si es que de hecho lo bajé de Banxico si se ve si se ve bastante y son dos archivos el otro que tiene es igual el otro creo que lo descargué pero trae diferente información creo a ver vamos a ver el primero que entiendo es este habilitar habilitar información y si es diferente pero creo que el que nos sirve realmente es es el otro y este está en en mensuales diferentes unidades supongo que debe estar en dólares y entonces veamos el último año aquí está selecciono el último año y me da 3.383 no no a ver no lo acumula o que pasa ahí está 46 40 mil no 40 millones sí pues es eso 40 mil millones sí yo creo que es la misma información presentada de forma diferente pero sí es la misma entonces bien nos interesa por supuesto las remesas totales y podríamos aquí sacar alguna ahorita a ver si nos da tiempo de hacerlo vámonos con un modelo más simple en primera instancia para que quede totalmente claro más vale que quede claro una metodología entonces voy hacia allá están viendo entiendo mi pantalla no es así entonces voy a abrir por facilidad y porque que conste que he trabajado este tema para otro grupo actualmente estamos dando también este tema y es muchísimo más fácil en Gretel que en Ibius entonces ya subí en el canal de YouTube cómo hacerlo en Ibius y cuesta mucho más trabajo entonces abro archivos de usuario está en el escritorio y abro evidentemente WF1 y ahí está Nacional y San Luis Potosí entonces ahí están las dos series perfectísimo selecciono las dos y las muestro en series temporales en un solo gráfico y ahí las tenemos que conste ojo esta es otra base de datos porque la otra estaba desde el 80 esta está solamente desde el 2003 acuérdense que van cambiando a veces las metodologías pero con todo estamos hablando de 80 datos algo así y se captura por supuestísimo la caída enorme que hay en el año 2020 sobre todo en el trimestre 2 vamos pues si les parece a intentar observar el modelo ARIMA y así damos tiempo un poco para que se vaya incorporando la otra persona y después hacemos un modelo BAR con estas dos mismas de acuerdo insistiendo en esta metodología ARIMA y BAR vamos pues y sobre todo enfatizando de que estamos haciéndolo con un software bastante bueno lo voy a hacer yo si quieren la una de estas dos series la hago en modelo ARIMA y después en modelo BAR y después la otra serie la hará alguno de ustedes ¿cuál prefieres Karina por porque eres la dama del grupo ahora mismo ¿cuál prefieres que el modelo ARIMA pero de que serie Nacional o de San Luis Potosí de Nacional yo intenté hacer la Nacional y la de San Luis creo que esa ya habíamos hecho una parte exactamente con base 80 me parece es decir desde los años 80 me parece insisto esta empieza desde el 2003 esta otra base vale ok pues voy hacia Nacional entonces cierro primerísimo voy a voy a abrir mi mi Word para ir pegando delante de ustedes un poco las las salidas un poco para mostrar que es lo que queremos en mi caso casi siempre es mejor que el diseño en diseño en disposición lo pongo lo pongo a esta de manera horizontal ahí está y aproveche todo el margen lo más posible para poner números grandes y que en términos de visualización se observe esto bien entonces ahí está me parece que ahí se ve mejor y vale entonces primero hago la gráfica estoy a nivel nacional hago la gráfica ahí está maximizo y imprimir pantalla y pego pego en Word ahí está primer cuestión es evidente ¿verdad? que la serie tiene una tendencia y por tanto es una serie no estacionaria bien agregaría yo en un segundo momento que para discernir si hay que aplicar logaritmos o no existe otra prueba le hemos omitido porque visualmente podríamos llegar a la conclusión de que los dientitos unos son más pequeñitos que otros aquí se ve que esta primera parte es más pequeñito los dientes las oscilaciones la parte estacional que acá si ¿me querías decir algo? ¿podría por favor poner un poco más de zoom? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? gracias claro que sí interrúmpanme cuando lo crean ahí está creo que lo máximo que puedo ¿puedo poner? si ya se ve mejor se ve ahí está perfecto entonces se observa que hay unos dientitos que no son tan grandes como los de acá los últimos ¿de acuerdo? en ese sentido decíamos que podríamos aplicar logaritmos pero existe una prueba que nos puede ayudar a eso y es la prueba que dice gráfico rango media variable gráfico rango media conste que estoy seleccionando la serie nacional y le doy aceptar ¿qué sucede? sucede que si hubiese en este en esta gráfica hubiese habido una recta que fuera hacia arriba o hacia abajo yo debería de aplicar logaritmos los puntos lo que están mostrando son submuestras en este caso por ejemplo estamos hablando de una primera submuestra de toda la serie que teníamos en rojo esta es una primera submuestra saca la media en este caso la media es de 81.89 y de esa muestra observa el mínimo y el máximo el mínimo y el máximo es el rango por definición en estadística y es una medida de dispersión entonces lo que está asociando en esta gráfica es la media y la dispersión en el eje de las yes y entonces si los puntos observan una tendencia ascendente significaría que a medida que la media va aumentando la dispersión también va aumentando no es el caso no se observa una línea en esta nube de puntos y de hecho en la parte derecha observarán ustedes que dice la pendiente en este caso es igual a 0 y el valor de probabilidad es de 24% ahí está 24% entonces ante la hipótesis nula de que la pendiente es igual a 0 aceptamos que la pendiente es igual a 0 por tanto al ser 0 según esto no deberíamos de aplicar logaritmos solamente aplicaríamos logaritmos cuando la pendiente fuera diferente de 0 no es el caso entonces nos ahorra un trabajo de aplicar logaritmos incluso pero si hacemos los logaritmos tampoco pasa nada ya sabemos que podemos revertir esto de todas formas voy a poner esta prueba que es la gráfica de rango media y la pego en mi word y anoto 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 la lectura lectura la gráfica rango media me indica que si al cambiar la submuestra y aumenta su media aumenta también su rango o dispersión no es el caso pues ante la hipótesis de que la pendiente es 0 se acepta esa h 0 por tanto no hay que aplicar logaritmos de acuerdo no pasa nada insisto si aplicáramos logaritmos no pasa nada pero esta es una forma de evitar y de justificar matemáticamente que lo hagamos ok pues ya doctor perdón ¿de dónde sacó esa gráfica? si como no lo repetimos acá otra vez quito aquí estos gráficos y aquí estamos en Gretel selecciono en este caso el nacional que fue el que me indicaste que pronosticáramos nos vamos a variable nos vamos a gráfico rango media gráfico rango media le doy ahí clic aceptar y ahí tenemos la gráfica rango media esto es lo que más o menos debería de salirte a ti también si ¿te sale? si exactamente entonces insisto cuando no cuando los datos requieren aplicar logaritmos sale una línea en este caso ni siquiera sale entonces no hay que aplicar si sale por un puntito exactamente déjame ver si acaso con el de SLP que yo creo que tiene la misma naturaleza yo creo que también no van no había necesidad de sacar logaritmos lo hago también variable gráfico rango media y en este caso si fíjate tú en este caso dice si aplica un logaritmo si se observa una línea ahí se ve claramente la línea lo estoy haciendo un poco más grande por diferencia a ustedes ahí está y dice el valor de la pendiente es igual a cero ¿qué sucede? bueno pues que estamos aceptando aceptando sí pero aceptando muy cerradamente deberíamos según esto hombre intentar aplicar quizás logaritmos aunque en estricto sentido estricto sentido al ser 5% mayor que 5% es 6 es casi 7% aceptaríamos que la pendiente es igual a cero pero hombre ahí está ya digo en estricto sentido no deberíamos de aplicar porque esto es mayor al 5% es 7% entonces aceptamos la hipótesis nula que la pendiente es cero ¿de acuerdo? no pasa nada insisto repito otra vez si ustedes aplican logaritmos ok dicho eso sé que no hay que aplicar logaritmos estoy con nacional por tanto aplicaré voy a hacer una variable nueva en este caso le voy a poner la variable n si les parece bien definir nueva variable como es nacional pongo n igual doy un puntazo aquí aceptar y por supuesto no sé si vaya a causar ruido que ponga n mejor para no tener problemas voy a buscar otra letra editar atributos y en lugar de que sea n ¿qué les parece? si pongo que sea w ya está puede ser cualquier letra no es problema ese pero digo para que no confundan n con tamaño muestral mejor pongo w ahí está w añado por tanto no logaritmos sino directamente primera diferencia ahí está dw perfecto ¿de acuerdo? y aplico la prueba decay fuller variable contraste de raíz unitaria contraste aumentado de decay fuller repito otra vez estoy aquí en dw añadir primera diferencia de variable seleccionada y ahí está perdón lo he hecho mal estoy en dw variable contraste de raíz unitaria contraste aumentado de decay fuller ahí está y dejo los tres primeros modelos le doy aceptar dejo los rezagos que vienen por defecto en este caso son 10 y observo que el valor de probabilidad es muy pequeñito aquí no llega ni al 1% aquí llega al 4% sigo rechazando y aquí llega al 10% ahora bien generalmente es a veces la constante y la tendencia pueden no ser significativas con lo cual nos quedamos con esta de acuerdo nos quedamos con este modelo una alguna duda hasta aquí compañera Karina todo bien si todo bien perfecto entonces estamos viendo que de estos 3 modelos el que hay que hacerle más caso incluso es este porque es el menos es el menos restrictivo de acuerdo y este está mostrando que es una serie estacionaria que ante la hipótesis nula de que la serie no es estacionaria rechazamos y decimos es estacionaria rechazamos acuérdense siempre que esto sea menor al 5% voy a hacer un ejemplo jocoso de eso el valor de probabilidad aquí es si lo multiplico por 100 es de 0.4% no llega ni a 1% bien puedo plantear la siguiente hipótesis nula estadísticamente hipótesis nula de acuerdo aquí escribo en pain hipótesis nula es seguro que o bien lo pongo así porque las hipótesis no les deben de ser disyuntivas nos vamos a vacunar en marzo todos esta es la hipótesis nula la hipótesis alternativa sería no nos vamos a vacunar en marzo entonces que hacemos ante esa hipótesis nula tenemos un valor de probabilidad un p-value igual digamos que fuera 0.058 es decir o bien 58 para exagerar es decir 58% y ante ese valor de probabilidad tendría que aceptar la hipótesis nula de acuerdo ya sabemos que esto realmente no va a suceder pero eso es lo que diría el p-value lo más seguro es que mostrará más bien algo como esto 0 0 0 0 entonces ante esa ese p-value rechazamos la h0 y por tanto no nos vamos a vacunar de acuerdo otra hipótesis nula para que quede súper claro ya esto h0 peña nieto no robó a los mexicanos híjole a ver si no me meto en problemas hipótesis nula valor de probabilidad de acuerdo super rechazamos la hipótesis nula sí que robó a los mexicanos de acuerdo una última ya esta más de econometría h0 h0 los residuales se distribuyen normalmente es decir bajo una distribución normal si yo tengo si yo tengo un p-value igual a 89% entonces acepto que son normales pero si por ejemplo yo tuviese que el p-value es igual a 0.000008 rechazo que los residuales se distribuyan bajo una normal de acuerdo creo que ahí con estos ejemplos ya tenemos más elementos para decir cuándo sí cuándo no de acuerdo y en este sentido entonces sigo con el modelo de IBIUS entonces ante la hipótesis nula en la prueba de raíz unitaria ante la hipótesis nula de que tiene una raíz unitaria o que la serie es no estacionaria rechazamos rechazamos y decimos es estacionaria entonces una vez con eso ya tengo mi materia prima para pasar a la primera fase de las cuatro de Vox y Jenkins acuérdense es primero identificar estimar validar y pronosticar entonces voy con identificar botón derecho del ratón correlograma le dejo dado que está en trimestres estos serían cuatro años bueno pues le pongo veinte podrían ser dieciséis pero le pongo veinte ahí está y veo a las claras que la FAC está disminuyendo lentamente y en cambio la FAC P o parcial la función de autocorrelación parcial disminuye drásticamente pasa de ser significativo inmediatamente a ser no significativo no sobresale de esas líneas azules y sobre solamente sobresale el uno el tres y párenle de contar entonces es a todas luces un una función de autocorrelación AR AR3 por recordar planteamos un poco aquí los patrones el patrón AR1 patrón AR1 pues es este siempre tenemos dos grafiquitas o bien o bien disminuye o bien disminuye lentamente este y solamente sobresale uno aquí o bien tengo los dos correlogramas el FAC y el FACP y esto va disminuyendo así como una serpiente que es el caso y aquí solamente sobresale uno este es un patrón típico AR1 si sucediera exactamente al revés que este fuera acá y este estuviese acá sería de medias móviles de orden 1 lo mismo acá si este estuviera acá y este acá sería un patrón de medias móviles de orden 1 voy a poner un modelo AR2 una AR2 igualmente podría plantear una FAC y una FACP una simple y una parcial y pueden mostrarse dos casos en AR2 es decir que esto disminuya lentamente o bien y sobresalgan aquí dos y las demás ya no sobresalgan o bien disminuye esto como una serpiente que es el caso y sobresalgan fíjense el 1 y el 3 el 2 no pero el 3 sí entonces tendríamos se puede ver un AR3 de esta forma donde el 2 no es significativo pero bueno también se podría ver como un AR2 ¿de acuerdo? entonces atención con esta parte y luego tendríamos cuando se parecen las dos que suele suceder bastante cuando se parecen las dos tanto la FAC como la FACP se parecen bastante y digamos sucede algo como esto y acá también aparece algo similar cuando se parecen muchísimo se llama un modelo arma y si para todos los efectos sobresale digamos solamente un un rezago estaríamos hablando aquí de un arma 1,1 una parte autorregresiva y otra de medias móviles ¿de acuerdo? y así es un poco los patrones autorregresivos y de medias móviles ¿de acuerdo? nada más por último por recalcar si antes el AR1 era esto el MA1 es esto ¿vale? entonces es exactamente lo inverso vean ustedes ok una vez refrescando un poquito eso me regreso a mi a mi Gretel y digo bueno pues entonces es a las claras este un patrón totalmente AR3 ¿no? sería sobresale este y el 3 y se acabó aquí disminuye lentamente y aquí disminuye abruptamente con lo cual con esa información doy imprimir pantalla me voy a mi Gretel a mi board pego y comento se trata de un modelo AR3 si se quiere ver de esa forma donde en primera instancia el AR2 no es significativo además se observa que el que la FAC disminuye lentamente y abruptamente la FAC P ok la función de autocorrelación parcial ok dicho eso por ahora descuidamos un poco la cuestión ortográfica y esto lo podemos guardar sesión como icono ahí está estoy en Gretel perfecto guardo esto archivo de sesión guardar sesión como y lo guardo en el escritorio y le pongo aquí sesión del 17 de marzo ahí está perfecto y ya identifique por tanto me voy a modelo me voy a la fase de estimación univariante de series de tiempo arima y les recuerdo que estamos con la serie DW o bien con la serie W así tal cual y luego aquí le aplico una primera diferencia con lo cual al hacer esto esto se convierte en DW ¿por qué hago esto? ¿por qué no pongo directamente DW? porque a la hora de pronosticar me va a pronosticar DW y yo realmente en el fondo quiero que me pronostique W entonces ahorrándome eso en Gretel puedo poner solamente W y aquí le aplico y aquí le aplico la primera diferencia quito este AR1 quito MA1 y aquí pongo retardos específicos ya sé que es el 1 y el 3 1 espacio 3 usar quito esto de matriz de covarianzas que luego da problemas y veo si así me acepta el modelo le pongo selección por defecto aquí aceptar bien pongo el de covarianzas para que no me dé este problema no sé por qué lo da modelo univariante de series de tiempo al darle selección por defecto todo me lo mantiene constante y pongo nuevamente matriz de varianzas ya está aceptar ahora sí me da sin problemas los demás números ok ¿qué sucede? que todos son estadísticamente significativos tienen estrellita ¿no lo ven? ahí está ahora bien tengo un R cuadrado del 91% ahora viene la parte de la validez estadística dos pruebas gráfico correlograma de los residuales no debería de sobresalir ningún retardo aceptar ¿y qué observo? que no sobresale ningún retardo ninguno ninguno sobresale ¡ay! perfecto bien hasta ahí todo bien pero tenemos que ver también normalidad contraste normalidad y vemos que no es normal vemos que además hay un punto negativo a la izquierda con lo cual observo dónde está gráfica de residuos contra el tiempo y observo evidentemente que es el segundo trimestre del 2002 bueno yo como quiero modelar el COVID digo bueno pues voy a crear mejor una variable que esté planteando el COVID entonces para eso hemos dicho que lo que hacemos es añadir tendencia temporal ahí está el tiempo ya añadir definir nueva variable le voy a llamar COVID ahí está igual a tiempo por cero con lo cual me genera una serie solamente de ceros y voy a poner uno solamente en el año donde hay problemas edito valores y en el 2020 aproximadamente ahí está 2020 pongo un 1 en todo el 2020 y los dos trimestres del 2021 los dos primeros porque seguramente hasta mitad de año vamos a tener este problema como mínimo le damos check cerramos y ahora sí al modelo univariante lo intervenimos con esa variable dicotómica que quiere modelar el COVID entonces ahí está lo mismo al haber puesto aquí un check todo se mantiene constante me respeta todo lo que antes tenía y agrego COVID aceptar tenía un 91% ¿se acuerdan? pues se ha incrementado a 93% vamos a ver la normalidad todavía hay un punto ahí negativo con lo cual debo de observarlo y debo de modelarlo voy a ver cuál es gráfico de residuales contra el tiempo sigo viendo que contra todo el trimestre 2 sigue siendo un punto atípico y también si me lo apuntas por favor ahí compañera Karina el 2008 trimestre 4 e incluso 2009 trimestre 1 2008 trimestre 4 ajá y 2000 déjame déjame aquí puede ser a veces engañoso ahí está 2008 trimestre 4 2009 trimestre 1 y 2002 trimestre 2009 trimestre 2 2008 trimestre 4 2009 trimestre 1 y 2009 trimestre 2 ok y desde luego el 2020 trimestre 2 estos son puntos atípicos negativos ok creamos esa serie cerramos aquí no hay problema porque pusimos check ahí para que guarde nuestro modelo y nos vamos a definir nueva variable y ponemos out negativos outlier negativos ese es simplemente un nombre simplemente pude haber puesto negativos y se hace a cabo igual a tiempo por cero una vez que está eso ahora ahora edito edito esos valores y me voy evidentemente al 2008 ¿verdad? ahí está trimestre 4 exactamente bajo 9 1 y 2 ¿verdad? ahí está y también el 2020 ¿verdad? 2009 trimestre 1 ajá aquí está 2009 trimestre 2 así es y 2020 trimestre 2 exactamente ahí bajo sin problema ahí está y check cierro y vuelvo a crear mi modelo univariante arima y agrego opt negativos optliers o puntos atípicos negativos aceptar recuerden que antes teníamos 91% ahora tenemos después pasamos a 93% vamos a ver aquí ojo con esto cuando tiene esto de diferenciar las variables independientes le va a sacar una diferencia a esto y no lo queremos quitamos eso le damos aceptar ¿qué pasa? pues que pasa que tenemos ahora un 95% ah interesante vamos a ver si hay normalidad y quiere pero todavía no bien revisamos también el correlograma de los residuales y vemos que está sobresaliendo ojo está sobresaliendo el 1 2 3 el cuarto el cuarto con lo cual lo agrego a lo mejor eso me puede solucionar el problema entonces edito modifico modelo y agrego también el 4 aceptar nuevamente veo el gráfico del correlograma de los residuales y ya empiezo a ver que está sobresaliendo también en esta parte si con un AR no basta podría ser que con un MA si baste entonces agrego un MA MA4 está acepto veo que es estadísticamente significativo la parte del MA4 lo es ¿de acuerdo? y veo nuevamente el correlograma de los residuales ya como que no está sobresaliendo ya nada más es el 8 por ahí podría ser en AR o en MA lo voy a intentar primero con MA4 MA8 a ver si con eso ya está y es significativo si que lo es ¿de acuerdo? veo otra vez el gráfico y el correlograma de los residuos y veo ahora que ya nada más quizás el 12 y el 10 los agrego total no me cuesta nada editar modificar modelo y agrego aquí el 12 y juego con eso no hay una regla clara y aquí el 10 y veo vamos a ver tengo un 97% de explicación o sea está aumentando que bueno veo el correlograma de los residuales y ya prácticamente no sobresale más que el 10 como ya lo puse en AR lo voy a poner en MA también ok no pasa nada ya lo puse acá pues lo pongo acá o sea tengo de dos sopas ¿no? o lo pongo este rezago en MA o lo pongo en AR tengo 97.7 y checo el correlograma intentando que no sobresalga ninguno y vean ustedes que básicamente no sobresale ya ninguno por ahí el 6 quiere pero hombre no es realmente significativo esa salida y checo la normalidad todavía ahí hay un punto negativo vamos a checar dónde está y vean ustedes que es el trimestre 22 vamos a checar si realmente le puse yo en la segunda esa esa variable y según esto está en el 20 2002 vale y acá no entonces puede ser que aquí tenga tres agrupados voy a intentar desagruparlos a ver si con eso mejora el asunto esto es de probar de acuerdo cero los desagrupo un poco y nada más me fijo en los realmente máximos negativos vuelvo a correr el modelo el último era este ya estoy en el modelo 9 fíjense ustedes modifico el modelo vuelvo a crear lo mismo simplemente se ha editado esta de out negativos aceptar y directamente voy a ver si ya hay o no normalidad todavía por ahí no quiere la normalidad es cuestión y trabajo de tener que visualizar cuál es el que está realmente causando el problema y el que está causando problemas según esto es el 2003 también pero en positivo amigo entonces creo un outlier positivo para el 2003 vale perfecto entonces añadir definir nueva variable out post igual a time cero y ya sé que el último trimestre es el que debo de modificar es decir el trimestre 2023 ahí está un uno lo demás cero agrego pues entonces eso editar modificar modelo agrego el positivo y le doy aceptar ahí está ya tengo positivos y negativos por último checo entonces normalidad y vean ustedes que ya es normal ah interesante entonces ya tengo que es normal y que el coreograma de los residuales vamos a checarlo también está dentro de lo que esperábamos que no sobresalga ninguno con lo cual podríamos quedarnos con este modelo o bien quitar incluso alguno que el theta 8 el phi 4 que pudieras no ser tan significativo y si lo quitamos no pasaría nada pero por cuestiones de tiempo lo voy a dejar de acuerdo lo único que digo es voy a quitar el phi 4 lo quito y van a ver que no va a pasar nada según esto entonces el phi 4 es decir este y ahí está 98.7 y no debería de haber modificado grandemente nuestro correlograma ahí está sigue estando dentro y la normalidad veámosla sigue siendo no fíjense que no entonces es bajo a 4% pues mejor lo dejo lo dejo edito modifico y aquí le agrego el 4 tal como estaba antes bueno ahí está entonces ahora sí es normal es 7% y el correlograma lo pasa pues así lo dejo tal cual correlograma de los residuales ahí está perfecto ahora sí sirve para pronosticar vamos allá salvo este guardar la sesión como ícono ya se salvó salvo el archivo para que no pase nada guardar sesión y sobre este modelo hago pues entonces mi pronóstico predicciones represento a todas las que se pueden 71 en este caso predicción automática ahí está compañeros ahí está tenemos el pronóstico de ustedes del año que tenemos acá vamos a verlo baja bastante a nivel nacional de acuerdo eso es lo que nos sale vale pues entonces guardamos guardar predicción vean ustedes que no hubo necesidad de ponerle antilogaritmo o el exponencial porque no convertimos en logaritmos guardar predicción w hat directamente precioso no y entonces digo la predicción lo que hemos visto no y ahora mostramos en una gráfica w y w hat la predicción ahí está bien esto es lo que nos muestra esta predicción una caída bastante abrupta de acuerdo es lo que nos muestra pues así que bueno pues habrá que habrá que seguir analizándolo esta es una primera propuesta siempre se hacen generalmente tres propuestas de pronóstico modificando un poco alguna para que tenga más sentido y tengamos más a nuestro cliente tengamosle más opciones no en este caso pues salió así puedo hacer alguna pequeña variante la haremos después no bien ahí está pues entonces este sería pues entonces mi estimación la muestro y la pego allá en el word de acuerdo aquí está modelo 13 ahí está imprimir pantalla me voy a word estoy con estimación me voy entonces a validez y en la validez que conste que pongo el correlograma ahí está no sobresale imprimir pantalla y pego en el word y normalidad también que conste me voy pues entonces a gretel a la estimación contrastes normalidad y veo que es normal pego en word y por último pego mi pronóstico y el pronóstico que conste va a estar por acá es ya lo hice entonces muestro la gráfica y muestro estos dos series temporales aceptar eventualmente ese sería el primer pronóstico fue una caída bastante fuerte imprimir pantalla y pego en el word ahí está de acuerdo compañeros vamos pues entonces rápidamente a que alguno de ustedes nos los muestre ¿les parece? entonces yo diría Hassan o Karina quien quiera de los dos adelante bueno si Hassan no quiere es que ya ve que luego mi pantalla no le comparte si se traba cada rato es un problema vale bueno pues intentémoslo si si yo lo sé Karina muchas gracias por tomar eso en cuenta vamos a intentar que Hassan lo haga ok pues que nos muestre entonces la pantalla quito dejo yo de de mostrarla ahí está y adelante impresionante el fondo gracias nada más deje lo ancho para acá porque como tengo la app conectada a la TV ah si perfecto ok listo profe perfectísimo entonces vamos a ya tenemos DW verdad ahí está simplemente por remarcar vamos a calcular el DW dale click clic verdad y ahí tenemos el DW que es la primera diferencia gráfica y la serie observamos que la serie una vez que se grafica observamos que no es estacionaria que es estacionaria que no tiene una tendencia esta es la materia prima ustedes no observan ahí quizás con mucha claridad no se observa no lo observamos que tengan patrones que como veíamos en otras series que en verano pues se incrementaba verdad aquí es un poco más complicado decidir eso en qué trimestre aumenta de forma sistemática en qué trimestre decae de forma sistemática para eso nos ayuda el corralograma entonces cerramos y muy bien y abrimos o menú contextual ADW que es la serie que ya hemos visto que es estacionaria si de acuerdo vámonos con corralograma exacto aceptar y por ahí está escondidita la gráfica exactamente teniendo en cuenta y habituándonos a no perdernos de que la función de autocorrelación simple es la de arriba y la de parcial es la de abajo observamos a las claras que va disminuyendo lentamente como si fuera una serpiente la gráfica de arriba la fac de acuerdo va disminuyendo lentamente y en cambio de forma abrupta la parcial y sobresale cuál qué rezago pues yo diría que el 1 el 3 y párale de contar de acuerdo el 1 y el 3 entonces vale pues entonces con esa información cerramos nos vamos a doctor después haríamos los demás bueno del fac ya vi que sobresale más ajá a ver dime a ver cuál es cuál es el que sobresale vamos a abrir otra vez el correlograma es bueno según el mío sí 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 exactamente cuando está disminuyendo lentamente lentamente la función de autocorrelación simple la fac cuando disminuye lentamente y solamente abruptamente la fac p este es un patrón autorregresivo o sea tú ve claramente que no se parecen la fac y la fac p si se parecieran entonces tendríamos que poner lo mismo en cantidades de ar lo mismo en ma tú imagínate imagínense mentalmente que no existe la fac p por ahora y que la fac la que estamos viendo ahora y que la fac así la simple es exactamente la misma que la fac p imagínense que fueran exactamente reproducidas dos veces la gráfica de arriba imagínense esa situación bueno si fuera así Karina entonces sí diríamos voy a poner autoregresivos de orden 1 3 5 4 5 más el 7 ¿verdad? y así y los mismos que ponga de ar los pondría de ma ¿por qué? porque las dos se parecen tanto la fac como la fac p pero este no es el caso este el caso muestra una función decreciente en la fac en la fac está decreciendo lentamente y de forma abrupta está sobresaliendo solamente el 1 y el 3 en la fac p AR con solamente AR exactamente ahora bien en la medida en que nos vaya pidiendo vamos modificando esto esta visión esta identificación estamos en el proceso o en la fase de identificación ok entonces en primera instancia solamente es AR 1 y 3 punto cerramos entonces la ventana nos vamos a modelo nos vamos a series univariantes arima precioso está bien por ahí está escondido exactamente y decimos ok ponemos en primera instancia el 1 y el 3 en AR nada más el 1 y el 3 y los otros le quitamos el check Hassan ahí le quitamos el check y de hecho así con eso es suficiente ahora tienes un MA10 por ahí bájalo a 0 exactamente tienes una diferencia que hay que hacerla a W con lo cual realmente va a hacerlo todo sobre DW y creo que es todo exactamente aceptar bien ahí tenemos nuestro primer modelo ah faltó quitarle el COVID por ahora y el OB negativos entonces editar vete a editar ajá vale está bien no pasa nada vete ahí quitamos ES y el otro por ahora aceptar notamos que tenemos un 91% de explicación o de R cuadrado de acuerdo o sea 91% y tenemos además que es significativo el FITRE 1 y el FITRE 3 ¿por qué? porque tiene 3 estrellitas es muy significativo pasa de 2 a absoluto es 3 es casi 4 incluso pero ¿qué vemos en la fase de validez o de inferencia estadística? bueno pues vemos el correlograma de los residuales nos vamos a gráfico vamos a correlograma de los residuos y que observamos en la grafiquita observamos aparentemente que no sobresale ninguno diríamos ah pues está muy bien que bien ¿no? pero si bien esta fase esta prueba la pasa no pasa o no pasaba la de normalidad veamos la normalidad por favor cerramos ahí veamos normalidad contrastes normalidad y vemos ahí que ante la hipótesis vean en la parte izquierda dice contrastes de la hipótesis nula y dice la hipótesis nula es los residuos se distribuyen de forma normal valor de probabilidad cero con lo cual rechazamos no no son normales y realmente vemos que hay un punto negativo muy evidente ahí está el punto negativo ¿no? y cerramos por tanto no hay normalidad con lo cual no pasa todavía la inferencia estadística y sobre este mismo sobre este mismo nos vamos a gráficos gráficos y nos vamos a gráficos de residuos y está claro que es uno el que está causando este problema y es el la el trimestre 2 de 2020 pero también después vamos a ver que el trimestre 3 del 2020 crea un outlier o un punto atípico positivo entonces ¿qué les parece si hacemos esta otra versión al margen de la que yo estaba haciendo? cerramos entonces creamos otra variable dicotómica esta la cerramos no pasa nada la cerramos está bien y ya tienes time definir una nueva variable y vamos a ponerle otra variable dicotómica generalmente las dicotómicas se llaman artificiales dicotómicas ficticias binarias ¿qué les parece si ponemos fic fic f-i-c de ficticia nec n-e-g igual a tiempo por cero Hassan exactamente y hacemos una igualmente de la misma forma pero una fic positiva por favor añadir nueva variable fic pos igual a tiempo por cero aceptar precioso ahí está muy bien y ahora abrimos o seleccionamos nueve y diez las doce las seleccionamos botón derecho del ratón las dos seleccionadas botón derecho del ratón editar valores ya sabemos que la negativa hay que ponerle un uno en dos mil veinte trimestre dos dos mil veinte trimestre dos ponemos un uno y ponemos un uno también en dos mil veinte trimestre tres porque es la positiva no en la otra columna ahí dejamos el cero exacto y en la otra ponemos un uno qué estamos diciéndole al modelo oye yo quiero que modeles que modeles un negativo en el trimestre dos y un positivo en el trimestre tres le damos la palomita verde gráfica para averiguar que realmente está esos dos atípicos graficamos menú contextual gráfico de series temporales muy bien ya veo que están aprendiendo en esta parte perfecto aceptar y observamos esos dos puntos o deberíamos fíjate que ahí se observa que el de FICPOS por alguna razón no se salvó entonces lo editamos el FICPOS editamos valores y el trimestre tres le ponemos un uno este es un poco las fallas que tiene todavía Gretel cuidado ahí es dos mil tres cero y nos vamos a dos mil veinte dos mil veinte ese es dos mil tres todavía ajá dos mil veinte trimestre tres sí da también ese problema entonces fíjate estás en dos mil seis bájate con el con la flecha hacia abajo del teclado sí porque no sé por qué hace eso Gretel te manda a otra parte entonces ahí está ahora sí pones un uno ahí le das fíjate aquí con el truco le das te vas a otra celda cualesquiera que no sea esa y ahora sí le das el check ¿por qué necesitamos eso? solamente la experiencia nos lo dice ¿no? graficalos y ahora verás que sí que lo hizo ahí está de acuerdo antes no había hecho eso son las cosas que solamente con la experiencia va uno aprendiendo entonces ahí está por eso es importante hacer varios ejercicios cerramos y agregamos estas dos variables únicamente fíjense ustedes vamos a cerrar esta gráfica y nos vamos a modelo series temporales univariantes arima y agregamos agregamos únicamente quitamos esa de out negativos quitamos la de covid y ponemos fic neck fic post perfecto y con mucho cuidado revisamos que en la parte que dice no estacional también se suele llamar estructural el ar no tenga nada y en efecto no tiene nada y en ma no tiene nada solamente tiene retardos específicos 1 y 3 de acuerdo y tiene matriz de covarianzas perfecto no tiene un check donde dice diferenciar las variables independientes cuidado con eso porque luego si ponen ahí el check va a ser una primera diferencia a la variable fic neck y fic post que en este momento son las variables independientes entonces está bien así le damos a aceptar ok perfecto directamente vamos a ver si hay normalidad editar o más bien contrastes normalidad y vemos que todavía hay un punto negativo chequemos cuál es el punto negativo vamos a ver nos vamos a gráfico y gráfico de los residuales contra el tiempo qué negativo habrá vamos a verlo ahí tenemos el 2008 2008 trimestre me parece que era el cuarto ponte en la punta del más negativo ahí está 2008 4 entonces agreguemos si te parece bien eso a los negativos vamos a agregarle editamos no cerramos esta incluso no hay necesidad de cerrarla hazla un ladito la ventana nada más un ladito nada más y el fic neck lo editamos y le ponemos un 1 a 2008 trimestre cuarto exacto nos vamos a otra celda ¿verdad? y le damos check perfecto exactamente muy bien muy bien checamos si la gráfica muy bien Hasan exacto ahí está en efecto ya está agregado esos dos puntos atípicos cerramos y ese modelo que lo habías minimizado lo traes al frente y volvemos nos vamos a editar modelo modificar modelo y como ya se modificó fic neck solamente damos a aceptar ahí está este es el modelo que tenemos veamos la normalidad directamente todavía no quiere todavía no quiere ¿cuál es el que está sobresaliendo? todavía en la parte negativa vean ustedes que si vemos la parte central de esta curva que parece una campana vemos que en la parte central hay un 0 en la parte de la izquierda hay un menos 10 y en la parte de la derecha un 5 es decir que está sesgado hacia la izquierda con lo cual hay un negativo todavía veamos cuál es ese negativo cerramos veamos ese negativo a ver si lo podemos ver con gráfico y residuales gráfico de los residuos y a ver si nos deja contra el tiempo y vemos ahí un negativo que está todavía en el trimestre veámoslo trimestre el negativo 2020 trimestre 2 quizás aquí debemos de agregar la variable COVID agrégala y creo que con eso podría ser suficiente ok y llegamos a un 97.3% muy bien nos vamos entonces a normalidad a ver el contraste de normalidad es normal aplausos de acuerdo esto es la alegría del econometrista de acuerdo ya tenemos entonces un modelo que parece ser que ya cumple las expectativas veamos por último por favor cerramos entonces esto veamos entonces ahora cerramos esa ventana también sobre este modelo 15 veamos gráfico de residuales correlograma de residuales no ese es uno el correlograma de residuales vamos a ver ya hay normalidad por ahí el 2 está causándonos problemas claro como ya quitamos eso entonces ni modo hay que hacerlo así ese es el trabajo del econometrista ponemos o agregamos un AR fíjate que sobresale el 2 y por ahí vi que también sobresalía a ver si lo podemos ver otra vez ajá es la parte tediosa esta de identificación pero bueno pues así es y la parte de la validez vemos que sobresale el AR2 Karina el 4 también empecemos con eso que les parece entonces nos vamos a editar modelo modificar modelo empecemos con 2 y 4 tal vez al arreglar esto se arreglen los que están posteriormente ajá modificar modelo ponemos en la parte de retardos específicos AR1 y luego el 2 incluso no ajá 2 y el 3 verdad que era el que estaba y en la parte de MA ponemos también 2 y ponemos también si te parece el 4 que era el que también sobresalía aceptar apenas digo para ir donde va el 4 ajá el 4 podemos jugar puede ser en la parte autoregresiva o de medias móviles hay que jugar con eso vean que tenemos un 98.4% vamos a ver el gráfico del correograma muy bien muy bien ok y vean ustedes ya no sobresale ninguno y como era normal vamos a ver si todavía se respetó la normalidad uff uff ahí nos quitó nos dio una puñalada por la espalda aún así vean ustedes que realmente gráficamente tenemos que es simétrica en la parte izquierda y en la parte positiva es menos 4 y 4 no se extiende mucho vamos a ver si podemos arreglar un poquito esto de la normalidad cerramos veamos la gráfica de los residuales ni modo esto es así contra el tiempo y vemos que hay otro negativo particularmente molesto y dos positivos los voy a intentar apuntar ¿de acuerdo? en la parte negativa ¿en qué trimestre estamos? Hassan yo creo que ese es 2009 ¿no? a ver si te vas ahí a la parte negativa no el más negativo ese mero es 2009 2 ¿verdad? entonces ese es negativo ¿ok? negativo y el positivo son 2 ahí tienes arriba a la izquierda que es el 2008 trimestre 4 yo entendí que ese era ya un negativo lo dejamos y el otro que está en el 2020 ¿cuál es? a ver ponte en la punta de ese positivo es 2020 trimestre 1 ese creo que así lo podemos ese es positivo ¿verdad? sí exactamente entonces por favor nos vamos al menos esos dos a ver si lo podemos arreglar si no pues no pasa nada ni modo cerramos y nos vamos a editar ese lo dejamos tal cual minimízalo es el modelo 16 no pasa nada ahí está ese lo cerramos lo podemos cerrar ese también y ese también ok vámonos a abrir los dos FICNEC y FICPOS y una vez hecho eso una vez hecho eso nos en la parte negativa 2009 trimestre 2 y en la parte positiva 2000 2000 ¿qué era? Karina 2008 trimestre 4 no el otro el positivo 2020 trimestre 1 ok 2020 en la parte positiva 2020 trimestre 1 ok perfecto 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 exactamente muy bien corramos el modelo que ahí tenías minimizado el modelo 16 exactamente volvemos a correrlo editar va a ser el mismo modelo solamente que ha cambiado las dicotómicas entonces no pasa nada volvemos a aceptar que estas son otras ya otras es el modelo 17 tenemos un 97.6 veamos directamente la normalidad a ver si acaso nos nos ayudó o no y se niega a darnos un resultado bien bueno pues tendríamos que seguir trabajando en ver ajustar cuál es el modelo momentáneamente por cuestiones de tiempo porque se nos está acercando el tiempo y quiero sacar el modelo bar también vamos a pensar que este es el modelo que con el cual nos vamos a quedar ¿de acuerdo? entonces ok cerramos esta ¿de acuerdo? cerramos este y este que era el modelo 17 nos quedamos con ese modelo ¿de acuerdo? entonces archivo guardar la sesión como ícono y ahí renómbralo por favor botón derecho del ratón renombrar y ponle Arima versión 2 todo creo que aquí podemos poner espacios sí versión 2 aceptar la versión 1 fue la que anteriormente yo había presentado ¿de acuerdo? que si era normal no alcanzó la normalidad pero bueno vamos a ver qué nos depara en el pronóstico cerramos y ahora sobre esto vamos a hacer la predicción análisis predicción aumento el número de observaciones a representar todas las máximas posibles va a pronosticar hasta 2022 aceptar y vean ustedes que el pronóstico sigue siendo un pronóstico bastante a la baja para mi gusto demasiado ¿de acuerdo? creo que el anterior que yo hice era menos a la baja pero bueno lo salvamos con el signo de más azul que está ahí exactamente guardar predicción y le ponemos si te parece le agregamos aparte de lo que tiene ahí con cuidadito ahí le agregamos después de la y de forma seguida sin espacio le ponemos Arima versión 2 por ahora le dejamos así aceptar ya está ese es el pronóstico que tendríamos un pronóstico bastante negativo que se suma al otro pronóstico negativo que teníamos ¿de acuerdo? y este es pues entonces las cuatro fases identificar validar que ya vieron que es una es ardua la fase de validación el validar antes estaba la estimación las repito otra vez porque me me salte una es identificar estimar validar y pronosticar ¿de acuerdo? ya hemos hecho las cuatro fases de box y jaykins y ahora vamos a hacer el modelo var aprovechando que está el compañero Hassan aquí cerramos esta parte cerramos estas ventanitas ¿de acuerdo? cerramos este ya quedó salvado guarda la sesión por favor archivo guardar sesión archivos de sesión guardar sesión exacto muy bien por cualquier cosa y ahora nos vamos al modelo var un poco para repetir esta parte ¿no? el modelo var suele ser más fácil de estimar el pronóstico nos vamos entonces seleccionamos la serie NAC y SLP NAC y SLP y lo que necesitamos porque estas dos variables van a ser pronosticadas las dos a la vez ¿de acuerdo? van a salir dos ecuaciones ¿de acuerdo? pero lo que va a suceder es que la variable 1 la nacional va a estar en función de todos los pasados de nacional pero también de los pasados o los retardos de SLP y luego SLP va a estar en función de todos los rezagos de nacional y todos los rezagos también de SLP rezagos o retardos ¿de acuerdo? entonces dicho eso la pregunta de los millones es ¿cuánto rezago necesito? ¿cuatro son suficientes? ¿por qué no ocho? ¿por qué no diez? ¿por qué no dos? y hay una forma de saberlo vámonos a modelo vámonos a series temporales multivariadas ya no univariantes sino multivariadas nos vamos a selección del orden del var y tentativamente dejamos ocho estaríamos hablando de dos años ¿de acuerdo? y seleccionamos NAC y SLP como variables endógenas exactamente muy bien ahí no ponemos ahora mismo ninguna exógena ahí deberíamos de poner las variables atípicas o COVID o las variables cualitativas con eso tal cual le dejamos y le ponemos aceptar dicho eso nos sale una estrellita donde coincide que el criterio de Acaike donde dice A y C ese es el criterio de Acaike son criterios para determinar cuál es el óptimo rezago el óptimo de rezago es el cuarto y en esto coincide tanto Acaike como el criterio bayesiano como el criterio de Hananquin con el cual con lo cual tenemos entonces que deberíamos de poner cuatro rezagos no cinco no seis no tres sino cuatro según estos criterios y esto también se reporta en el análisis entonces con esto en mente cerramos ya tenemos un criterio tenemos una decisión y nos vamos otra vez a modelo y nos vamos por favor a series temporales multivariadas autorregresión vectorial de acuerdo y nos pone por defecto es una coincidencia no tiene por qué ser así nos pone el cuarto rezago que sabemos que es el cuarto no cualquier otro sino el cuarto rezago aceptamos bien aquí tenemos entonces ya las dos ecuaciones y lo vemos con cuidado la ecuación número uno es la ecuación a nivel nacional y la ecuación a nivel nacional queda en función de los retardos de la serie nacional y los retardos de la serie San Luis Potosí retardo uno dos y así hasta cuatro o bien T menos uno T menos dos T menos tres T menos cuatro tanto a nivel nacional como a nivel de San Luis Potosí tenemos una r cuadrada del 92% bajamos y vemos la otra ecuación de San Luis Potosí que tiene las mismas explicativas entre comillas y tenemos un 94% entonces decimos ah pues quiero pronosticar a partir de este modelo VAR quiero pronosticar lo que sucede a nivel nacional ok vámonos allá entonces nos vamos a análisis nos vamos a predicciones y dice oye que quieres pronosticar a nivel nacional o San Luis Potosí la ecuación 1 o la ecuación 2 la ecuación 1 ok representa el número de observaciones máximo ahí pongamos lo máximo exacto aceptar y vean lo que tenemos tenemos una caída también o sea que según esto tendríamos una caída según el modelo VAR y según el modelo ARIMA ok ponemos el signo de más en azul guardar predicción y le ponemos le agregamos mejor dicho no sustituimos sino agregamos VAR con mayúsculas si te parece bien precioso se ve ¿no? aceptar vean ustedes que no hubo necesidad de sacar antilogarismos ni nada porque la serie está con 80 y tantos no tal 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 llega a 100 etc vamos ahora compañeros a representar el modelo VAR y el modelo ARIMA a nivel nacional cerramos eso guardamos esa parte también la cerramos y guardamos este modelo nos vamos a archivo guardar a la sesión como icono y ya queda modelo VAR ahí cerramos cerramos ahora también el modelo guardamos por si las moscas ¿verdad? archivo guardar sesión perfecto y ahora presentamos seleccionamos nacional que es la 1 la serie 11 y la 12 aunque tienen nombres todavía muy feos pero hombre sabemos que una es ARIMA y otra es VAR ¿vale? ok graficamos muy bien en un solo gráfico así es y maximizamos por favor vean aquí está lo que yo comentaba el modelo ARIMA está exagerando demasiado la caída creo que la versión que yo tengo y déjenme verla la versión que yo tengo la versión que logré yo hacer tiene niveles o caídas de esta escala déjenme mostrarlo y ahora les comento cae hasta el 80 y lo que yo veo con Hassan que cae hasta el 75 o sea la caída es un poquito menos pronunciada en el modelo que yo hice porque las dicotómicas que puse eran diferentes recuerden ustedes entonces ¿qué hacemos con estos dos modelos? bueno desde luego hay que mejorar acuérdense la parte de la normalidad en el modelo ARIMA hay que todavía trabajarse eso es una de las partes pesadas del modelo ARIMA hacerlo normal y una vez que podemos hacerlo normal esto queda entonces como una variable un modelo mejor dicho que nos puede pronosticar mucho mejor en este caso yo si tuviera que presentar esto a una persona para decirle cómo va a evolucionar la economía a nivel nacional yo le diría mira yo pienso que tengo dos escenarios uno catastrófico y uno optimista ¿no? tengo razones para pensar dado que la normalidad no está presente en ARIMA que sería más el modelo BAR en esta propuesta que sucedería más apegado a lo que está pronosticando BAR es decir que la caída sería hasta 80 pero no hasta 60 como dice ARIMA ¿de acuerdo? se le presenta pues entonces a esta persona ya sea de algún banco ya sea algún cliente que quiera algún pronóstico económico le decimos mira lo más seguro es de que suceda una caída de 20 puntos en el IJAE en el índice general de actividad económica interesante te estoy presentando estas dos metodologías pero me parece que la metodología ARIMA cogea un poco de la normalidad con lo cual confío más en el modelo BAR muy bien entonces esta sería pues entonces Hassan Karina y compañeros la manera de pronosticar ¿de acuerdo? Doctor ¿hay alguna manera por donde que veamos esta BAR y la ARIMA juntas las gráficas? sí, sí ahora mismo las estamos viendo ¿no? o sea sí, están las dos o sea estamos viendo en verde no, no, no no te preocupes te lo describimos mira de hecho a ver si lo puedes hacer Hassan un poquito más grande exactamente muy bien ahí está tenemos en verde ahora mismo la serie original que termina en el tercer trimestre de 2020 tenemos en morado la serie BAR el pronóstico BAR hasta el año 2022 ¿de acuerdo? el trimestre 4 2022 y lo mismo para el modelo ARIMA que está en naranja está en naranja y decimos que parece ser que está exagerando la caída el modelo ARIMA muy probablemente se debe a que no fue normal ¿de acuerdo? necesitaríamos trabajar más la parte de la normalidad ¿qué sucede cuando pasa esto? bueno en un gesto de honestidad profesional lo que nosotros debemos de decirle al cliente mira tengo estos dos modelos sin embargo todavía le falta corregir de normalidad el modelo ARIMA ¿de acuerdo? esto es lo que está indicando sin ser normal entonces te digo yo que hay que tomarlo con pinzas porque le falta la normalidad el modelo les recuerdo el modelo que yo hice el que hice con las dicotómicas que puse que es un poco diferente a las que puso Hassan o las que puse yo con Hassan aquí el modelo anterior sí que era normal el residual aquí no no logramos que fuera normal entonces se le dice eso al cliente y ese es el pronóstico que tenemos confiamos en este caso más en el modelo PAR ¿de acuerdo? pero se presentan estos dos entonces pienso pienso compañeros que pudiéramos hacer todavía una tercera propuesta me parece por ahí Hassan que llegó a ser normal este residual ¿no es así? y llegó a ser residual yo no recuerdo si en el modelo 15 porque estábamos creo que en el modelo 17 pudiéramos entonces quizás ¿qué les parece de tarea? de tarea intentar que fuera normal a nivel nacional ¿de acuerdo? ¿cómo? pues nuevamente modificando poco a poco las dicotómicas ¿de acuerdo? hasta lograr lo que fuera normal nos restan 15 minutitos pienso que deberíamos de estar hablando un poco más sobre la 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 evaluación del curso ¿de acuerdo? ¿qué sería lo más adecuado? yo tengo una propuesta ¿de acuerdo? para hacerlo y a partir de ello hacer pues esa evaluación por lo demás considero que hemos visto un modelo en este caso dos modelos muy persistentes que es el modelo VAR y el modelo ARIMA hemos visto MSO incluso ¿por qué no? me gustaría compañero Hassan que hiciéramos un modelo ahora mismo MSO para terminar el curso cerramos esto ya está salvado lo guardamos a sesión como ícono si te parece esta gráfica híjole te lo dije demasiado tarde discúlpame ok hazla otra vez discúlpame nacional la graficamos y la guardamos a sesión como ícono exactamente muy bien Hassan ok y ahora hagamos un modelo multivariable pero con MSO tenemos los suficientes recursos para hacerlo fíjense vámonos a modelo y vamos a explicar San Luis Potosí o si San Luis Potosí con MSO mínimos cuadrados ordinarios ahora bien que estaríamos explicando bueno pues a SLP pongamos SLP y con que estaríamos que quitamos esas por ahora momentáneamente esas variables dicotómicas las quitamos exacto muy bien y y ponemos si no te parece mal únicamente el el NAC es decir el IJAE el índice general de actividad económica a nivel nacional y el tiempo también como explicativa time aceptar fíjense la importancia que tiene esto que estamos haciendo ah hay que poner una constante discúlpame ahí ahí faltó la constante editar editar modificar el modelo y ahí por ahí debe de estar la en primera instancia hasta arriba constante const le agregamos aceptar ahora sí y fíjense que tenemos con estas dos variables explicativas es decir el tiempo mismo es decir la inercia que tiene el tiempo como va explicando la dinámica de de San Luis Potosí y el índice pero nacional como impacta en San Luis Potosí y lo que tenemos es lo siguiente fíjense que por una unidad que se incrementa el nivel nacional San Luis Potosí sobre reacciona no se incrementa en una unidad sino en 1.08 unidades ah interesante o sea que lo que sucede a nivel nacional todavía es una cuestión importante para San Luis Potosí porque si a nivel nacional estamos mal también a nivel de San Luis Potosí vamos a estar mal y viceversa si va bien va bien a nivel de San Luis Potosí y que nos dice el otro estimador 0.1787 nos dice que por un año que transcurre mejor dicho por un trimestre que transcurre el índice tiende a incrementarse en 0.17 unidades el índice de San Luis Potosí y tanto el nivel nacional el coeficiente o el beta a nivel nacional como el tiempo las dos son estadísticamente significativas porque tenemos 21 y tenemos 6 es decir mayor que 2 absoluto ¿de acuerdo? vamos a intentar hacer pues una una reflexión sobre esto parece ser fíjense y estos son elementos que les doy para su trabajo parece ser que lo que estamos estudiando hasta ahora nos está diciendo que a nivel nacional todavía los trimestres 1 y 2 de 2021 e incluso del 2000 el trimestre 3 y cuarto del 2021 van a ser todavía negativos a nivel nacional esa es una conclusión eventual que tenemos con modelos VAR y modelos ARIMA a nivel nacional luego si juntamos ese análisis con este modelo econométrico multivariable para San Luis Potosí estamos diciendo que lo que sucede a nivel nacional se va a sobre reaccionar en el caso de San Luis Potosí lo que decimos los mexicanos cuando hablamos de Estados Unidos si Estados Unidos tiene un resfrío nosotros tenemos una neumonía bueno pues algo así sucede a nivel nacional y con San Luis Potosí si a nivel nacional las cosas van mal a nivel de San Luis Potosí pueden ir un poquito peor y si van bien también van a ir mucho mejor entonces tenemos que como va a ir según los pronósticos VAR y ARIMA mal podemos esperar que San Luis Potosí todavía tenga una reacción negativa en todo 2021 y 2022 esa es un poco la idea entonces en conclusión podríamos decirle a nuestro asesorado nosotros somos los asesores podríamos decirle mira según la metodología de series de tiempo de vectores autoregresivos y de modelos ARIMA va a seguir todo el 2021 y 2022 mal la economía y hay que ser cautos porque esto va a pegar todavía fuertemente en San Luis Potosí con el modelo econométrico que estamos viendo ahora la relación de nacional a San Luis Potosí sigue siendo muy fuerte está explicando los movimientos a nivel nacional el 98% de los movimientos de San Luis Potosí ahí está el R cuadrado 98.7 y con esto pues entonces tenemos una recomendación o un asesoramiento más integral a nuestro asesorado ¿de acuerdo? bien comentarios dudas adelante no Hassan bueno pues miren yo me quedaría con estos con estos dos resultados voy a intentar hacer lo siguiente voy a intentar yo tener un pronóstico Arima yo un pronóstico Arima que sea normal voy a intentar mejorar el pronóstico déjenme apuntarlo voy a pásame la la pantallita por favor entonces vamos a hacer la evaluación sencilla posible no trabajosa para ustedes ¿de acuerdo? pero que a la vez capture los conocimientos que tenemos entonces creo que van a poder empezar a ver mi pantalla ahora díganme cuando ya vean mi pantalla por favor si se ve mi pantalla ya si ok evaluación yo voy a presentar una salida de regresión ¿de acuerdo? una salida de regresión de modelo bar y modelo Arima que cumpla que cumpla el modelo Arima la normalidad para que sea confiable lo que concluyamos ahí ¿vale? voy a poner la salida de regresión y también voy a poner la gráfica de la variable de San Luis Potosí ¿me voy a centrar en San Luis Potosí? y y el pronóstico bar y Arima así como lo hiciste tú ahora Hazán pero para San Luis Potosí entonces tendremos la salida de regresión y tendremos la grafiquita es decir para que se entienda tendré yo el modelito ¿no? digamos este modelo ahí está imprimir pantalla y bueno lo puedo poner aquí mejor para que se vea muchísimo mejor ahí está el modelo recorto recorto y algo así como esto ¿no? ah pues tengo este modelito ahí está este es el modelo ya pasó todas las pruebas lo que sea y les digo ahí está ahí está el 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 modelo ahí lo tienen y también tienen la grafiquita o sea esto San Luis Potosí bueno en este caso nivel nacional gráfica series temporales solamente que claro tendrán ustedes además de esta gráfica que es Arima tendrán la del modelo lo bar vale ahí está entonces y les pego esta les voy a pegar esto se los voy a enviar por correo y les digo aquí está con estos criterios y con el modelo este último que me pareció muy bonito este último de de la regresión que la voy a hacer también rápidamente aquí modelo lo que acabas de hacer tú San Luis Potosí quito estos y pongo nacional y pongo el tiempo ah y la constante la estoy queriendo omitir ahí está esos son los resultados que a ti te dieron bien pues esto también lo pego con estas tres informaciones ya hemos dado elementos pero con estas tres informaciones la pregunta es haz un análisis primero de estos resultados que preguntas voy a hacer las siguientes a partir de estos tres datos de estas tres salidas ahí está uno uno de la gráfica dos que tendrá en su momento el var y el pronóstico arima también y este modelo multivariable con MSO a partir de eso pregunta uno y ahí está esto es para que lo vayan contestando pregunta uno qué modelo te parece en el pronóstico más confiable de acuerdo esa es una y dos cómo se vislumbra el panorama en actividad económica para San Luis Potosí perdón el acento en cómo perdón la falta de poner el signo aquí de interrogación ahí está con estas dos preguntas sobre esas dos nos parece que podríamos hacer la evaluación de este de este curso de acuerdo que daría también la tarea de replicar lo que hemos hecho hoy y que me lo envíen de acuerdo entonces yo les mandaría antes de del sábado de bueno en el transcurso de este viernes sus calificaciones de sus tareas y esto me parece que lo podríamos evaluar qué les parece en clase me pregunto si podría ser el sábado que nos conectáramos el sábado doctor si podrían ustedes ya traer la respuesta de esta yo lo que haré sería enviar esto que he dicho estas tres partes Karina estas tres partes se las enviaría hoy es miércoles se las enviaría mañana jueves jueves que 18 con esos elementos con esos elementos yo hago estos dos cuestionamientos y ustedes tendrían que contestar aquí cuál es según su juicio el que es un pronóstico más confiable si el modelo VAR o el modelo ARIMA y junto a esos dos pronósticos voy a pegar el modelo MCO y con esa información de los pronósticos y el modelo MCO ustedes deben de contestar cómo se vislumbra el panorama en actividad económica para San Luis Potosí y ustedes intentan contestarlo entonces nos veríamos el sábado a una hora que pueda ser posible para ustedes y ahí o bien traen ya esta respuesta estas dos respuestas o bien damos media hora para contestarlas ese día y al final damos calificación ¿de acuerdo? esa es mi propuesta igual estaría bien el sábado llevar las las respuestas y ya checarlas entre todos el sábado y ver cuál o sea entre todos ver cuál sería la mejor ¿no? estaría bien sí claro que sí yo yo no tengo ningún problema para mí la evaluación tiene que ser una evaluación que vaya más allá de un número para mí es más importante que ustedes refuercen el conocimiento y que aprovechemos todo el tiempo que hemos podido estar juntos que como ustedes ven es realmente poco para ver un tema de este tipo de nivel pero que nos ha servido para saber pronosticar y creo que reforzar y retomar ese espacio de la evaluación del sábado para tener conjuntamente todos una respuesta la más la más robusta posible será bueno y a partir de ustedes de estas respuestas que ya lleven ustedes pues yo las escucharé evaluaré calificaré y después hacemos esa lectura conjunta no se me preocupen no se martiricen no es una evaluación fuerte como pueden ustedes ver no se trata de eso se trata más bien de remarcar lo que hemos aprendido en estos en estos días ¿de acuerdo? Doctora ¿a qué hora nos veríamos el sábado? bueno yo tengo clase clase de cuatro y media cinco y media el sábado díganme y afuera pues sí a la hora que sea díganme ustedes yo podría si tú dices que eso no sé a las seis podría ser tomen en cuenta que esto nos llevaría media hora no más ¿de acuerdo? media hora simplemente para darles tiempo a ustedes el mayor posible para que reflexionen sobre estas dos preguntas ya les digo que yo les enviaría las salidas de regresión y las gráficas y sobre eso ustedes tengan elementos para poder hacer una evaluación una opinión un asesoramiento a un posible cliente que podría ser alguien que le diga oye ¿cómo va a estar la economía de San Luis Potosí? bueno pues con elementos econométricos yo te contesto esto ¿de acuerdo? entonces el sábado a las seis podría ser pregunto a los demás ¿sí? sí, está bien entonces dejamos claro entonces que ya tendrían las respuestas y que estas de preferencia se enviarían el propio sábado si ustedes terminan antes pues mejor pero yo las quisiera el sábado de preferencia entre una y dos pm así ustedes pueden programar si terminan el viernes ustedes pueden programar el envío de esto que lo enviarían en Word ¿verdad? doctor y lo de la réplica también para el sábado sí, sí, sí o sea esto simplemente lo envían la réplica del día de hoy dices ¿verdad? sí, sí, sí de preferencia también aquí y a estas horas la réplica ¿de acuerdo? ahí está la réplica del día de hoy intenten hacerlo porque recuerden ustedes que mientras más hagan ejercicios más se les queda en la mente este conocimiento ¿de acuerdo? ya les digo que profesionalmente de verdad es importante saber hacer pronósticos así que bueno pues no me resta más que conminarlos a que hagan la evaluación al profesor porque así me lo pidió Armando háganlo y por favor inténtenlo hacer si no lo han hecho inténtenlo dijo Armando que ya les había dicho a ustedes también pero yo se los yo los conmino a hacerlo otra vez o si no lo han hecho que lo hagan si ya lo hicieron omitan esto que estoy diciendo y bueno pues nos veríamos yo el jueves 18 enviaría esto está grabándose enviaría en la noche a más tardar esto estas salidas y ustedes me lo entregarían el sábado en la mañana entre comillas o en la tarde ¿de acuerdo? la réplica y su respuesta ¿de acuerdo? y el sábado a las 6 nos veríamos para calificarlos no sé si queda claro o hay alguna duda si todo es claro si entonces yo te voy a pedir Karina Karina por favor que les envíes a tus compañeros a todos este mensaje ¿no? de que el jueves 18 en la noche por favor esperen esto que les voy a enviar estas salidas con estas salidas de regresión y gráficas queremos que den respuesta a estas dos preguntas las que están ahí que lo recuerden por favor y que envíen tanto la réplica como esta respuesta el sábado entre una y dos y que por favor nos vemos el el 6 a las 6 ese mismo sábado a las 6 pm para darle su calificación ¿de acuerdo? si ya lo estoy enviando el grupo y conjuntamente como decía Hassan darle una respuesta y quedar de acuerdo en esa respuesta ¿les parece? bueno pues ha sido para mí un gusto y pues no nos despedimos porque todavía el sábado a las 6 pm nos veríamos ¿de acuerdo? pues muchas gracias Karina muchas gracias Lola muchas gracias compañera que por ahí escucho de fondo muchas gracias Hassan Kevin en fin que estén muy bien cuídense mucho un abrazo y subo esto a YouTube subo esto a YouTube hasta luego bye gracias gracias hasta luego chau